Bueno, desde la Comisión de Vivienda estamos recomendando al Ejecutivo que el plan del Metro de Panamá llegue al Corrimiento de las Garzas, que es una parte de la ciudad de Panamá, y tiene un crecimiento enorme en construcción de barriadas. Ahora mismo hay 16 nuevas barriadas que se van a construir dentro del Corrimiento, adicionales ya a las 20 y algo que existen ya aquí dentro del Corrimiento de las Garzas. Eso en materia de vivienda adicional, pues, en la comunidad de vieja, que es el pueblo de las Garzas, que es Ipasoblanco y San Diego, que son los pueblos más viejos, antiguos aquí del Corrimiento, que también siguen creciendo, ¿no? Así que, pues, las Garzas siguen creciendo y esa es la intención de mejorar la movilidad dentro del Corrimiento hacia la ciudad, hacia el centro de la ciudad de Panamá, ya que, pues, las mañanas se toman dos horas para poder llegar a las 24 de diciembre. ¿El transporte de Metrobús, hay en Monagolete, quienes también entran a las Garzas? Sí, ya se hizo una consulta a través de la empresa Mibú y a través del Ministerio del Gobierno hace, pues, aproximadamente dos años. Ellos en aquellas ocasiones lo que manifestaban que las infraestructuras de las calles eran muy, muy en mal estado, pero gracias a Dios todo eso ha cambiado, así que nuevamente vamos a volver a hacer la petición, ya que las calles han sido ampliadas y las calles, la gran mayoría de las calles aquí se han construido. ¿El tema de agua honorable avanza en los proyectos? Sí, la semana pasada moradores de Río Chico estuvieron en la Comisión de Vivienda viendo el tema, pues, de la conexión también a Río Chico, al Anillo del Este, que es lo más importante, ¿no? La Junta Directiva de todas estas comunidades estuvieron allá, cada una llevó un representante y ellos, pues, manifestaron la situación. Nosotros, pues, como Presidente de la Comisión, recomendamos también al Director del IDAM acelerar un poco los trabajos aquí en esta área de Río Chico para que pueda ser conectado a Anillo del Este, que es el proyecto más grande que existe, pues, ahorita mismo en Panamá, para poder dotar de agua a la ciudad de Panamá, al área este. Oye, importante también, honorable, aclarar que las informaciones que se manejan aquí en la Junta de los Trabajos es prácticamente una rendición de cuentas para tener las cuentas claras de cómo se utilizan los fondos que es transmitida a la Junta de los Trabajos. Sí, por supuesto, nosotros todos se está publicando, pues, en la página web, se envía a la ANTAI y también, pues, la Contraloría de la República es la que nos fiscaliza los fondos públicos aquí en la Junta Comunal de las Garzas. Nosotros seguimos trabajando y seguimos, como te digo, hemos enviado notas para pedirle ayuda a la Presidencia a través de los fondos de descentralización para que se nos pueda hacer un depósito y poder dar respuesta al área de San Diego que fue afectada con la lluvia y el área de Brisa del Río. Hemos levantado dos proyectos en ambas comunidades, los presentamos a la descentralización y ya enviamos la carta a la Presidencia para que se nos pueda apoyar con un depósito para poder llevar estos dos proyectos para que no haya inundaciones. Recuerda que en el área de La Mireia hubo inundaciones, se hizo un trabajo y por lo menos ha cumplido con el cometido. No lo que quisiéramos, pero ha cometido, ha logrado el cometido dentro de La Mireia que no fue afectada a esta vuelta. Oiga, probable, finalmente, esa política de puertas abiertas, usted, desde que con un pie aquí afuera está la persona con alguna necesidad y es lo que se aclara, ¿no? El representante es el funcionario número uno que la persona busca para que le resuelva o por lo menos lo escuche en alguna inquietud que tenga. Desde las cinco de la mañana estamos prácticamente atendiendo a gente porque las personas madrugan, muchos van hasta la propia residencia porque eso es lo importante cuando uno vive dentro de la comunidad, ¿no? Nosotros vivimos aquí con el pueblo, estamos con el pueblo y la gente sabe dónde queda mi residencia pues a las cinco y media, seis de la mañana usted va a ver que ya hay gente en la puerta de mi residencia pues buscando una respuesta de algún problema que tengan, ya sea de salud o ya sea de vivienda o algún tema que tengan en particular. nosotros los atendemos desde, como te repito, desde las cinco y media de la mañana ya tenemos gente en la puerta de la casa así que y seguimos aquí en la Junta Cumulada atendiendo a todas esas necesidades de la comunidad. Muchos problemas pero nosotros estamos resolviendo la gran mayoría seguimos con esos proyectos que están cambiando vida dentro del corrimiento de las garzas.